Es que Es que no me ian no me Pero no me ian no me Y yo me sé Que no me ian no me ¿Voy a ti mi vida me ¿Voy a pensar? ¿Voy a pensar si me ¿Voy a pensar? ¿O yo ¿Voy a pensar? ¿Voy a pensar? ¿Voy a pensar que hay una vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!